Bien, gracias país, de esta manera arranca también en estos momentos la gasificación en este sector de Pirke Parotani. Hace segundos y nada más arranca este conflicto entre la policía y los manifestantes, bueno, los que quieren bloquear en estos puntos de Pirke Parotani. La policía gasifica también a los manifestantes en esta oportunidad. Ahí como podemos ir observando también en estas horas de la noche en Pirke Parotani, las gasificaciones que se escuchan también por parte de la policía, también los manifestantes en estos momentos intentaron bloquear el camino de la carretera hacia La Paz. De esta manera también se va desarrollando, como podemos ir evidenciando también, todo lo que se va desarrollando en esta oportunidad. Ahí tenemos el conflicto que se va desarrollando hace instantes y nada más. Hace cinco minutos que empieza también esta represión también a los manifestantes, la gasificación que se ha empezado también por parte de la policía hacia los manifestantes que tienen desarrollando, también que trataron de desarrollar este bloqueo en el sector de Pirke Parotani. Y como podemos ir observando también, se tiene un contingente policial a estas horas de la noche en este sector. Bueno, ahora es de la madrugada, se puede decir, son las tres de la mañana casi. Ahí como podemos ir evidenciando, la policía que se tiene también en este sector de Pirke Parotani. Se lanzó algunas gasificaciones y ahí podemos ir evidenciando y escuchando también la gasificación que se va desarrollando a estas horas de la mañana. Bueno, se intentaba bloquear, como se iba mencionando, y ahí tenemos la policía que tiene un contingente policial a estas horas de la noche para poder desarrollar también, bueno, deshacer el bloqueo que se tiene en esta oportunidad. El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana en este sector a través de la información que nos llama también hora tras hora, minuto tras minuto en el país. El panorama que podemos ir desarrollando a estas horas de la mañana se ha hecho una gasificación en este sector de Pirke Parotani, casetera La Paz, Cochabamba y también Cochabamba-Oruro. El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana se tiene el contingente policial para poder desarrollar también, evitar el bloqueo que se tiene también programado en Pirke Parotani. El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la noche el contingente policial se tiene también, se desplegó a estas horas de la noche como podemos ir evidenciando también, los vehículos van pasando de momento con normalidad, se ha hecho la gasificación a los manifestantes que estaban en este sector que intentaron desarrollar el bloqueo en la carretera, reitero, carretera Cochabamba-La Paz-Cochabamba-Oruro. No es el panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la noche donde se puede ir evidenciando también, se realizó, bueno, algunos lanzamientos de gases por parte de la policía y también los manifestantes intentaban bloquear esta caseta. El panorama que podemos ir mostrándoles a estas horas de la mañana tan solo son las 2 de la mañana con 53 minutos. De esta manera nosotros informamos para el país de todo lo que se va aconteciendo también en este sector. Con estos aportes, compañeros, retornamos Estudio Central en minutos y nada más, también estaremos desglosando la información acerca de todo lo que se va a ir aconteciendo también en este sector del punto de Pirque Parotani.